Conoce bien cada guerra, cada herida Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Y yo hasta ayer solo fui en holgazán Y yo soy guardián de sus sueños de amor La quiero morir Puede destrozar todo aquello que ves Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada vez Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta un atón desde el cielo hasta aquí Y me cocinas alas Y me ayuda a subir A toda risa A toda risa, a toda risa La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida Cada ser conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Bien Bien, 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 bien Bien, bien, find, waist, incarnation Te にjo tu paisaje y me doce vivir En un bosque de Castillo y se apodera de mí Lo quiero a morir Y me atreta en un lazo que no atienda jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar Lo quiero a morir Cuando llamo sus ojos y me entiendo al mar Dos esmeros de agua y cerrado un cristal Lo quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo callar Solo puedo sentarme, solo puedo sentarme Ser solo tuyo, ser solo tuyo Lo quiero a morir Cuando se viene, cada guerra, cada vida Cada ser, cuando se viene, cada guerra De la vida y del amor Ehh... 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 ¡Súparlo! Sin ti, sin ti va a ir Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero a morir Hasta la muerte es como tu mano Lo quiero, lo quiero, lo quiero Eh, 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 eh Eh, 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 eh